Yo estaba encima de aquí y yo lo tengo hasta aquí Ver, acá hay uno y acá hay otro Medio uno, medio No te creo, esa man sigue ahí No, 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 no No, 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 no El IH quedó aquí Por el último Tengan cuidado igual Cheers, boy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!